Más de 130.000 personas esperan en las playas de Bahía de Quino durante las vacaciones de Semana Santa, informó el director de Turismo Municipal. Eduardo Lemenmeyer González indicó que debido a que este destino representa el principal atractivo turístico del municipio y el preferido de los hermosillenses, este año se espera un mayor número de vacacionistas que el año pasado. Señaló que la reservación hotelera en Bahía de Quino y Quino Pueblo hoy se encuentra ocupada al 100% para los Días Santos, pero que para Semana de Pascua hay habitaciones disponibles. Para resguardar la seguridad del lugar y los visitantes, Lemenmeyer González detalló que el operativo de Semana Santa de Bahía de Quino estará conformado por 300 policías y 50 bomberos. Del número de personas que se estima visiten San Pedro del Saucito y el área rural oriente, el funcionario municipal apuntó que es de 26.000. Con información de Ángel Lozano para elimparcial.com, Rodolfo Gil.